Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Miénteme, como siempre, por favor miénteme Necesito creerte, convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito quererte, culpable o no En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imburrales momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras rocas buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán En mí Que inolvidablemente vivirán En mí Todas las Matsой Todas las polis Todas las polskies Todas lasciones Todas las precipitadas Todas las clas Todas las 있어요 Todas las투as